El primer tiempo fue malo en cuanto a juego. Ellos buscaban el contragolpe en la segunda jugada y bueno, en un error nuestro nos convirtieron. En el segundo tiempo entramos un poco mejor, pero sin poco juego. La expulsión nos benefició. Sí que con carácter y muchas veces más con el corazón, con la garra, fuimos a buscarlo y bueno, por suerte pudimos dar vueltos partidos. Somos muy autocríticos, sabemos que se da un partido de muchos dar vuelta a este resultado. Así vamos a conseguir más resultados negativos que positivos. Pero bueno, contento por ese agarre y por dar vuelta un resultado. No es fácil. Los resultados son los más importantes en la actualidad, pero a nosotros y a mí me interesa cómo llegar a ese resultado. Y la única manera que sé de conseguir las cosas es siendo mejor que el rival y jugando y teniendo una idea. Hay partidos como hoy que lo das vuelta con el corazón, con la personalidad, con el carácter, pero son muy pocos. Son muy pocos. La mayoría lo ganás con buen juego. Yo también soy responsable de este mal juego y soy el primero. Esto no me escondo y lo tengo claro. Pero confío en el plantel que tengo, ya lo he dicho, en la calidad de jugadores que tengo. Y si hay rendimientos que no están apareciendo, no están riendo a lo que sabemos que puede dar, habrá que trabajar el doble, ocuparse y no bajar los brazos. A mí lo que me interesa es que colectivamente seamos un buen equipo, que tengamos la idea bien clara y lo he dicho mil veces. Podemos jugar mal o bien, pero no nos puede faltar el carácter. Y eso hoy lo hemos tenido. La expulsión ayudó, pero lo hemos tenido. Y en este tipo de competiciones que juegan miércoles y domingo, el mejor entrenamiento es el descanso. Y tal vez ver video, analizar jugadas, eso lo vemos. Entrenar a entrenar, es poco el tiempo.